Hay que cuidar un poco también a los niños y los que aún no tuvieron. ¿Cuál es el ascenso en los casos de chikungunya y dengue, doctora? Sí, más chikungunya aquí en Pedro Juan y en Bellavista sí tenemos chikungunya y dengue. ¿Se podía hablar de un porcentaje de cantidad aquí en Pedro Juan? Y más o menos, ahora no tengo bien los datos porque estoy volviendo yo a vacaciones, pero más o menos estamos en una media de 15 a 16 más o menos casos. Hay que tratar de que esto pare por ahí y que no aumente. Así mismo, que no aumente porque realmente es una enfermedad que deja muchas secuelas y es muy incapacitante. Para caminar en las manos, en las articulaciones, es una enfermedad terrible. Ahora todos se tienen que remancar, como decía, por el hecho de que como se hizo anteriormente en otros tiempos, se ha trabajado junto y se ha superado esta situación. Así mismo, trabajar en conjunto y como les dije, por más que la minga sea en estos tres barrios, cada uno puede usar ese cinco minutitos de su tiempo para salvar varias vidas y para salvar su vida también. Porque cualquiera uno puede ser picado por el mosquito. En cuanto a los patios baldíos, siempre vemos muchísimos estos casos también que se tiran basuras, neumáticos viejos. ¿Cómo se estaría haciendo o cómo se estaría trabajando en esta minga ambiental de acuerdo a estos patios baldíos? Sí, los patios baldíos, entonces hay que denunciar a la municipalidad. Cualquier persona puede estar denunciando en el departamento de salubridad. Cuando encuentran así un patio baldío, un lugar donde se está haciendo, cuando están tirando la gente y no debería ser así, porque sabemos que cada uno pasa al camión de recolección de basuras en frente a nuestra casa, un día X y entonces esos días hay que utilizar para estar eliminando también los criaderos. ¿Para que de alguna manera se pueda reactivar otra vez la memoria de la gente? ¿Agua sucia, agua limpia, digamos, donde se reproduce más? Más en agua limpia que se vieron estudios. Pero no obstante, hay estudios también que dicen que pueden reproducirse en agua no muy limpia. Pueden, dicen. Pero la mayoría de los estudios dicen en agua limpia. Pero no obstante, hay que eliminarlo nomás porque cualquier otro animalito puede estar por ahí también. Si hay mucha basura, sabemos que también hay las víboras que también estaban saliendo bastante y después pueden haber arañas, lacranes, etc. Entonces también todo tipo de picadura se notifica. Todo tipo de picadura de estos tipos también se tiene que estar notificando hoy día. ¿Podría reiterar la fecha de la Minga? La Minga mañana, martes, 7 a las 8, en frente al Palacete Municipal. ¿Van a visitar todos los barrios? ¿Cómo será el trabajo? Va a ser General Díaz, San Antonio y San Gerardo en este primer momento, ¿verdad? Pero no obstante, les pedimos a la población que cinco minutitos de su tiempo para salvar su vida y la de varias personas. El tema del cementerio preocupa bastante también, doctora. Sí, se estaría trabajando también. Tendría que estar viendo con la gente de CENEPA a ver si tienen alguna programación especial para ese lugar. Pero creo que ese le toca a ese barrio está en General Díaz, ¿verdad? Entonces se estaría trabajando ese día también.